Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla Shisley Marie. Les hablo desde mi canal Soluciones Místicas. Le voy a decir al signo de Scorpio que este video es para el signo de Scorpio. Lo mismo que le vengo diciendo a todos los signos. Por favor, ténganme paciencia. Este es mi primer video. Yo soy nueva, soy novata en esto. Este es un proyecto de amor y de luz que me han inspirado mis seres de luz y mis guías espirituales para ayudar al mundo. Ha saltado esta carta y la vamos a dejar sin más. Vamos a ver qué le depara esta semana al signo de Scorpio. Vamos a ver Scorpio de mi vida, Scorpio de mi corazón, qué le depara esta semana el futuro. Vamos a ver qué dice el tarot de Marseilla. Tienen que tener mucho cuidado con peleas como con sus parejas, con sus respectivas parejas. Me habla de que hay personas que están como muy pendientes como de su relación y los quieren hacer como separarse, como tropezar. Me hablan de dos personas específicamente que están muy, pero muy pendientes a lo que es como su pareja o a lo que tiene que ver como con sus padres, en dado caso de que estén solteros, de que quieren traer como discursos, de que quieren traer como separación y problemas. Hay una mujer como muy rencorosa que quiere verlos a ustedes como destruidos, que lo quiere ver como con pena, como con muchas lágrimas. Y esta persona, esa energía ha estado como influyendo en sus casas. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Una mujer muy rencorosa, de pelo oscuro, que se cree reina. Y que es como si estuviera un poco como obsesionada con la idea de verlos a ustedes caer. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Esta mujer puede ser una persona del pasado de su pareja o una persona del pasado relacionada con una figura paterna que tienen, o sea, que está relacionada con ustedes. Y también, o sea, me habla de un hombre que también puede ser un ex de ustedes si son mujeres o un ex de cualquier hombre. Porque yo aquí no hablo solamente para un solo género, sino que hablo para todos los géneros. Ustedes los van relacionando, pero me hablan como una persona de su pasado que está empecinada por hacerlos romper y por verlos con problemas en sus casas. Así que tienen que tener mucho, pero mucho cuidado con personas envidiosas, personas obsesivas, que mandan mucha, pero mucha mala energía a ustedes. Vamos a ver qué dice el tarot de las sombras para Scorpio. Para esta semana, Scorpio de mi vida, Scorpio de mi corazón. ¿Qué dice el tarot de las sombras para ustedes? Vamos a ver. Aquí me habla de deseos cumplidos. Que ustedes le ha tomado bastante tiempo para ver esos deseos, pero se van a sentir bastante armoniosos porque van a ver esos deseos cumplidos en su vida. Dice que no importa cuántas personas estén en contra de su relación. Miren aquí, esta carta me está hablando de las personas envidiosas hacia su relación y personas que quieren con su astucia. Porque en este tarot está como representado el cinco de bastos por zorros. Entonces, bueno, lo que mis espíritus me están diciendo es que muchas personas con su astucia están tratando como de dañar esa relación tan linda que ustedes tienen. Tienen esa armonía familiar que hay entre sus padres o entre figuras paternales, pero no lo van a lograr. Me hablan de que ustedes han llorado mucho en su privacidad. Como porque a veces ustedes se quejan de tener como mala suerte en la vida, pero es todo lo contrario. O sea, una buena estrella los guía, una buena estrella los cuida y los protege. Y va a ser sacar esa fuerza. Ustedes tienen que reconectarse con esa fuerza que ustedes traen dentro de ustedes. Para lograr absolutamente todo lo que ustedes desean en la vida. Y no dejar que ninguna de las fuerzas oscuras de la envidia, del odio, de las personas negativas que lo quieren ver mal a ustedes. O sea, logren su cometido. Aquí me sale el triunfo de ustedes. Me sale que ustedes van a tener muchas visiones. En esta semana ustedes pueden recibir muchos sueños proféticos que van a tener que ver con su futuro próximamente. Me sale que si pueden salir a caminar de noche, a tener contacto con la luna. Si pueden hacer algunos rituales también con la luna. Van a ver muchas maravillas. Es como si su tercer ojo se va a activar. Y van a ver mucho más de lo que siempre normalmente ven. Así que tienen que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que desean. Porque lo pueden materializar así. Así de fácil. Me hablan que en esta semana ustedes van a tener un poder alquímico bastante, pero bastante fuerte. Es una semana como excelente como para materializar cosas. Así que bueno, eso ha sido todo para el signo de escorpio. Espero que les haya gustado. Vamos a ver, antes de que se me olvide, los tres números de la suerte para escorpio en esta semana. Van a ser 254. La hora o el día más beneficioso para escorpio va a ser el 6. Puede ser el 16 que termina en 6 y va a ser 6 de la tarde o 6 de la noche. Los signos más compatibles para escorpio van a ser acuario y capricornio. Y los menos compatibles van a ser sagitario y libra. Así que bueno, espero que mi primer video para el signo de escorpio les haya gustado. Si me pueden dejar escrito que les pareció, cualquier duda, lo que sea, aquí estoy para ustedes. Y bueno, les deseo todas las bendiciones posibles que se le puedan desear a un ser humano. Y espero que les haya gustado. Así que bueno, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.